Hola, quería mostrarles que para la Amazfit GTR existe la opción de activarlo y sincronizarlo con Strava Para eso se necesita tener activado la aplicación Amazfit Con Amazfit no funciona, funciona solo con Amazfit Y para eso debemos irnos al perfil Debe estar en la opción de agregar cuentas, agregamos la cuenta de Strava y él nos carga y se sincroniza Si ya tenemos preinstalado de Strava Les voy a mostrar un ejemplo de como algunas actividades que hice el día de hoy que eran registradas Aquí tengo dos actividades, una de ellas carrera de aire libre y otra la caminata Una de punto 27, una de punto 21 kilómetros Y digamos una de 3 y otra de 3 minutos Ahora vamos a irnos a la aplicación Strava Y él automáticamente se sincronizan las actividades Y en este caso, aquí está la actividad de punto 24 kilómetros Y la otra actividad quedaron automáticamente cargadas Entonces como les comento, solo tienen que tener sincronizadas las dos aplicaciones Y deben tener dentro de su perfil En la aplicación Amazfit La cuenta de Strava También es importante decirles que También hay unas dentro del reloj Se deben activar las notificaciones Esto no tiene que ver con la sincronización Pero también es importante que estén activadas Esto se hace por ingresando la opción del reloj que tenemos sincronizado Y en alerta de aplicaciones Y aquí están, por ejemplo Las aplicaciones que dan aviso en mi reloj En este caso en mi feed, Whatsapp Y ya tengo otras aplicaciones adicionales ¡Nosotros! ¡Nosotros!